La Secretaría de Educación en conjunto con la Secretaría de Salud de Tabasco informaron este lunes 10 de enero que por el repunte de contagios de COVID-19 se suspenden las clases presenciales durante dos semanas. De acuerdo al comunicado, la suspensión inicia a partir del día 11 al 22 de enero para reanudarlas el día 25 de enero de 2022. Además, se puntualiza que durante estas dos semanas se atenderán a los alumnos de manera virtual a través de las diferentes herramientas tecnológicas.